Gente que venía de La Laguna para tomarlo como entrenamiento, gente que venía de Zacatecas, de Zacatecas, de Sinaloa, de La Laguna, toda la región lagundaria, entonces fue un evento también que la gente nos felicitó y también me han preguntado, oye, ¿lo vas a volver a hacer? Sí, háganlo, porque ese nos ayuda y nos lleva ya, nos ayuda mucho a llegar con buen aire al Maratón Lala. Entonces ese evento lo vamos a volver a realizar ahora en febrero, al cual pues están invitados nuevamente y es un evento que también el partido ya nos dio el respaldo y que creemos nosotros que va a ser otro éxito más del EMT Municipal, pero ahora aún más porque el partido nos va a apoyar con todo. Así es. Carlitos, ¿por qué si ya sabemos que el deporte ayuda a dignificar a la persona en la salud, en ser mejor ciudadano, en evitar meterse por caminos equivocados? ¿Por qué a los gobiernos y a los partidos también les cuesta tanto apostarle al deporte? Bueno, creo que es una cuestión de cultura. El tema del deporte pues siempre ha sido un espacio donde convoca, y tú lo dijiste y lo reitero ahorita que lo comentabas, es una actividad que no cuesta mucho y no cuesta gran cosa. Ya para poder tener un esquema de apoyo que lo hay, y habrá que decirlo, como he estado en esta parte de los dos años de administración del control de la Caldera, pues no fueron los mejores años en cuanto a apoyos, en cuanto a recursos, en cuanto a, y lo digo con conocimiento de causa, pero que en esta etapa que empieza de un apoyo y alinear los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, creo que nos va a venir a dar una nueva época, una nueva etapa para el fomento al deporte. Por factores que ya hemos comentado, como país tenemos un problema, no solo como estado, como país el tema de obesidad, el tema cardíaco, el tema, varios temas en tema de salud, lo cual el deporte es un esquema preventivo, preventivo que ahorra mucho al esquema de ya atacar alguna situación de un mal ya en enfermedad. Sobre todo mayores presupuestos para salud, mayores presupuestos para las cárceles, para otro tipo de adicciones, y digo que hay que hacernos adictos al deporte. Exactamente. Y de esa manera a lo mejor el gobierno no le apostaría a otras cosas sino al deporte, y bueno, es a largo plazo, esto es lógico, a lo mejor los dineros podrían rendir más y distribuirse mejor. Es que se requiere atacar el problema de raíz, y yo creo que la raíz está precisamente en los niños. Desde una edad de 5 años, donde ya vemos que niños de 5 años nos cuestionaban inclusive en la rueda de prensa, oye, pero es mucha distancia para un niño de 5 o 6 años. Pues vimos niños de 5 que se miraron. Sobrados. Sobrados. Y a mí me daba risa porque estábamos diciendo a los niños, pásenle, pásenle para que no se obstaculizara la llegada, ¿verdad? Y me decían, no, es que estoy esperando a mi mamá, a mi papá ya vienen atrás. No, pues sí. Así es. Entonces, así es, es que estoy esperando a mi mamá, ya la mamá desde lejos. No, ya, 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 ya se está echando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sobrados los niños terminaban, entonces eso ayuda mucho a que el niño se llevó su medalla de calidad, se llevó su reconocimiento, va a recibir todavía sus tiempos, entonces eso obliga a que el niño se siga interesando más y muchos padres de familia, porque también es bueno decirlo, y muchos niños que a lo mejor se preinscribieron y no acudieron por su número, su chip, yo creo que se han de estar arrepentidos de no haber ido. Entonces eso ya también nos ayuda mucho a que el siguiente evento que se haga, pues ahora sí ya se han inscrito. Sí. Porque el niño que llegue con su medalla, con la maestra, que llegue y yo participé en esa carrera y aquí está mi medalla y mi playera y los demás niños van a decir, ah, caray, pues sí, era cierto, ¿verdad? Y no se los olvida, no se los olvida esto. Esto llegan y lo cuelgan y ahí lo tienen para siempre. Así es, es un logro. Es un logro y lógicamente los compromete, los obliga a estar esperando con anchas el segundo, el segundo torneo. A mí me dio mucho gusto que el MT, Movimiento Territorial, y aquí el Comité Municipal del PRI y en sí el partido, se preocupen por la niñez. Yo soy partidario al 100% de que el deporte vaya desde la semilla, vaya desde la cantera. Todos los eventos, la mayoría de los eventos van dirigidos a las gentes adultas, los escenarios van dirigidos a la gente adulta, a las unidades deportivas, a la gente adulta. Y la semilla, pues cómo queremos tener futuros talentosos o los mentados esgarbanzos de libra, si no los explotamos, los dejamos escapar de generaciones tras generaciones. Y yo los felicito porque el partido, del partido revolucionario institucional, siempre se ha caracterizado en promover el deporte. Yo no sé por qué los demás partidos no lo hacen. El PAN hace una carrera cada año, el PT también muy esporádicamente, pero el PRI tiene sus torneos, tiene sus ligas, y yo los felicito. Pero ojalá y no aflojen el apoyo y la promoción del deporte infantil porque, como estamos comentando, ese es el despegue, el despegue para muchas cosas, para tener deportistas más saludables, para tener deportistas de alto rendimiento, inclusive para detectar los talentos y canalizarlos con las personas idóneas. A lo mejor su deporte favorito, a lo mejor no es atleta y es futbolista, a lo mejor no es basquetbolista y es atleta. Yo quiero pensar que también va a haber actividad a futuro para torneos de fútbol, torneos de básquetbol, de voleibol, y a la población, no sé, lo que van a comentar, de deporte especial, de deporte para adultos, yo creo que el 2013 viene bastante cargado y para todos, ¿no? Así es. Sí, el 2013 tiene que ser el año del deporte para el partido. Yo así he estado trabajando en eso y me he estado reuniendo con béisbolistas también, que Durango es un estado béisbolero, 100% de hace mucho tiempo y dejamos de trabajar esa área, dejamos de apoyar un poquito al béisbol. Yo ya estoy trabajando en un proyecto bien importante que no quiero aventurarme a explicarlo ahorita, pero que va a ser un torneo sin precedentes para Durango porque yo también soy béisbolista y desde niño yo he sido seleccionado para ir a torneos nacionales y yo veía a veces con tristeza que ves estados como Chihuahua, Baja California, Aguascalientes, Tamaulipas, que tenemos equipazos, Sinaloa, equipazos y con sus uniformes de calidad y todo y a veces en Durango, vámonos de Durango y muy apenas vamos completándonos y luego material deportivo, no llevamos mucho material deportivo. ¿Y el uniforme? No, el uniforme de los que usaba Baby Rude. Pero en eso yo he estado trabajando. Entonces ya cuando uno llega a estas instancias donde afortunadamente tiene colaboradores, amigos como el contador Carlos Contreras que nos ayudan a abrir puertas y es así cuando a uno le dan más ganas de trabajar por el deporte porque sabemos que el MT no está solo porque así nos lo ha manifestado en reiteradas ocasiones el contador Carlos Contreras. No estamos solos y eso nos ayuda y nos motiva a seguirle metiendo a esto del deporte, hermano. Así es. Bueno, pues yo les agradezco, ya se nos quedaba el tiempo y les agradezco el haber aceptado la invitación. Espero hoy no sea la última vez sino tenerlos más tiempo en otros programas sobre todo informando a la gente e invitándola sobre sus diferentes eventos contador Ricardo y pues aquí es su casa. Nada más recalcar la importancia de los espacios en los medios de comunicación para poder llegar a más familias, esa población abierta, un partido que se preocupa por estar presente y en este caso el inicio de, pues yo creo que una gran apertura para el deporte está prácticamente puesta a la semilla. Ya es cuestión de nosotros, medios de comunicación, sociedad civil, su partido, etcétera. O sea, aquí el tema es que el deporte nos ayuda a todos y en esta parte creo que somos punta de lanza, vamos a hacerlo cada vez mejor y a beneficiar y por supuesto a estar presentes en el apoyo al deporte ya de manera integral. Así es. Gracias. No, al contrario, gracias. Aquí es su casa, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues nosotros nos vamos, nos esperamos el próximo miércoles en una edición más de Marca 2.0. Marca 2.0 El guerrero del deporte Una producción realizada por Ahora Televisión La producción realizada por